a través de los movimientos y por muy arriba que estaba ella, ella lo cuenta, él estuvo enfermo, no se sentía bien y por eso no dio el máximo y se sintió porque él estaba como sintiendo que le estaba fallando a Luna, le estaba fallando a su hija y todos sus movimientos eran pensando cuál es el paso que viene después, no estaba concentrado de alguna manera Rodner en dar de sí y olvidarse del 1, 2, 3, 1, 2, 3 y sentir el baile, no lo mismo como siempre estamos acostumbrados Yo te digo una cosa, yo que bailaba en estas competencias, invitado especial desde luego, si tú no te sabes la coreografía es un rollo Ahora, yo les quiero presentar a ustedes lo que fue para mí el momento más conmovedor de la gala